Una tarde gris se vi llorar Y mi corazón cubre a morir Quiero verte aquí una vez más mi corazón Y abrazarte nuevamente por mi amor Ven en aquel que para mirar Y te irás muy lejos tú de mí Quiero verte aquí una vez más mi corazón Y me dices que te quedes junto a ti Abrázame, abrázame una vez más, una vez más Y no me abandones mi princesa de gritar Abrázame, abrázame una vez más, una vez más Mi corazón cubre por ti princesa de cristal Este es otro cañonazo más Princesa de cristal Ven y tren a aquel que para mirar Y te irás muy lejos tú de mí Quiero verte aquí una vez más mi corazón Y me dices que te quedes junto a mí Abrázame, abrázame una vez más, una vez más No me abandones mi princesa de gritar Abrázame, abrázame una vez más, una vez más Mi corazón cubre por ti princesa de cristal Enamorada Enamorada Abrázame, abrázame una vez más, una vez más, una vez más Abrázame, abrázame una vez más, una vez más Mi corazón cubre por ti princesa de cristal Abrázame, abrázame una vez más, una vez más No me abandones mi princesa de cristal Abrázame, abrázame una vez más, una vez más Mi corazón cubre por ti princesa de cristal Abrázame, abrázame una vez más, una vez más Mi corazón cubre por ti princesa de cristal Abrázame, abrázame una vez más, una vez más Mi corazón cubre por ti princesa de cristal Abrázame, abrázame una vez más, una vez más Mi corazón cubre por ti princesa de cristal Abrázame, abrázame una vez más, una vez más El grupo enamorado es simplemente integrado El volumen 2, princesa de cristal Los temas de enamorado